¡Hola! ¡Felicidades! Ahora eres guardián o guardiana de la lluvia, ya que tu escuela cuenta con un sistema de captación de lluvia para que nunca más les falte el agua. ¿Te gustaría conocer cómo funciona? Acompáñame en esta misión para descubrirlo. 1. Lluvia. Cuando empieza a llover, las gotas caen del cielo y podemos captar toda esta agua para usar en nuestra escuela. 2. Techo. Después, la lluvia cae en nuestro techo limpio y pasa por toda la tubería azul. Aquí empieza el proceso de captar el agua de lluvia. Recuerda, docentes, padres y madres de familia son las personas encargadas de mantener el techo limpio una vez que empiece la temporada de lluvias. Tú puedes recordarles esta tarea. 3. Tlaloque. Después, el agua entra a los tlaloques, donde se separan los primeros minutos de agua de lluvia debido a que contienen suciedad y contaminación. Una vez que se llenan con el agua sucia, se permite que el agua limpia fluya al siguiente paso. ¿Sabías que los tlaloques se llaman así porque son los ayudantes de Tlaloc el dios de la lluvia? Con ayuda de tu profesor o profesora, puedes apoyar vaciando los tlaloques después de cada lluvia. 4. Filtro de hojas. El agua limpia fluye hasta este filtro, donde no deja pasar ninguna basura grande ni hojas a nuestro sistema de captación, para así tener agua limpia y abundante. Los niños y las niñas podemos vigilar que no haya basura sobre el filtro de hojas. 5. Tanque de almacenamiento. Después de pasar por el filtro de hojas, aquí se almacena toda el agua de lluvia. 6. Clorador. Dentro del tanque de almacenamiento, tenemos un clorador donde colocamos pastillas de cloro. Así tenemos agua limpia y libre de microbios. No olvides recordarle a maestros y padres de familia que para reponer las pastillas de cloro deben usar guantes y cubrebocas. 7. Filtro de sedimentos. El agua fluye por una tubería hasta llegar a este filtro, que limpia aún más el agua de basuras pequeñas. No deja pasar ni la mitad de un cabello. Importante, los guardianes de la lluvia también deben recordarle a maestros y padres de familia que tienen que limpiar este filtro con un cepillo de dientes para que el sistema pueda brindar mucha agua a todos en la escuela. 8. Medidor de agua. ¿Te gustaría saber cuánta agua de lluvia hemos captado? Este medidor te permite saberlo. Revísalo junto con tus amigos y amigas. Después, toda esa agua llegará a tus lavamanos y sanitarios. ¡Qué mágico! Estarás utilizando agua de lluvia. ¡Es increíble! Estudiante, como guardián o guardiana de la lluvia, tienes una misión. Así que comparte esta información con tus seres queridos y cuida siempre el agua y la lluvia. Siembra conciencia, cosecha la lluvia.